Bueno, seguimos analizando cómo impactan los distintos artículos de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva que tuvo la media sanción en Diputados ayer. Estamos en comunicación, estamos con nuestro móvil con el tributarista Andrés Mal. Andrés, muchas gracias por recibirnos. Muy buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes, Luciana. Es un gusto poder estar con ustedes. Bueno, la cuestión es que queremos ver si los bienes personales también son solidarios. ¿Cómo quedaron impactados con esta media sanción? Bueno, sí, la realidad es que hubo muchos cambios con esta Ley de Solidaridad. Uno de los aspectos importantes en cuanto a los cambios fue el impuesto sobre los bienes personales que prevé un aumento considerable, siendo que mucha gente tenía la idea de que en el año 2019 se iba a pagar la tasa del 0,25, llegando hoy a una tasa del 1,25 que podría corregirse también para bienes del exterior, duplicándose. Es decir, yo tengo una... Para ir entendiendo, Andrés, yo soy propietario de un departamento en el que vivo. ¿Depende el valor de ese departamento? ¿Voy a tener que pagar el 1,25 de bienes personales? Bueno, en realidad con el departamento en donde uno vive, se lo considera vivienda y esto ha tenido una modificación a partir del año pasado, aplicable ahora este ejercicio, en donde se considera que va a estar excluida de los bienes del país. Con lo cual, en la medida que esa vivienda no supere los 18 millones de pesos, uno no tendría que pagar bienes personales sobre esa propiedad. 18 millones de pesos de acuerdo con lo que paga por ABL, ¿cómo se llega al valor de esa propiedad? Sí, el valor de esa propiedad se llega comparando el valor de compra versus el valor fiscal que tiene esa propiedad. Sin embargo, el valor fiscal se va a tener que considerar el valor fiscal del 2017 y se le va a ir actualizando por la inflación de los sucesivos años, 2018 y ahora 2019. Lo que pasa es que sobre la evaluación fiscal del 2017, ya vamos a tener un 100% de aumento. Con lo cual, ese aumento es también significativamente grande. Entonces, la primera cuestión es que aumentó el porcentaje que implica bienes personales, este 1.25. ¿Cómo afecta en el ciudadano común y también en aquellos que son productivos, empresas? Bueno, en el ciudadano común afecta de manera bastante considerable. ¿Por qué? Porque de alguna manera tiende a no ahorrar la gente, siendo que el Estado se va a quedar con una parte grande del patrimonio, tiende a no ahorrar. Y el ahorro, en realidad hoy en día, es fundamental porque es lo que eventualmente puede llegar a generar inversiones que hagan de alguna manera dar vuelta a la situación económica del país y poder de alguna manera salir de esta crisis importante que venimos atravesando. Andrés, a ver si entiendo ese círculo virtuoso. En la medida en que las personas ahorran, depositan sus ahorros en los bancos, y los bancos entonces pueden tener depósitos para lanzar líneas de préstamo. Sí. ¿Esa es un poco la idea? Exacto. O sea, lo que va a pasar en realidad es que la persona que tiene o que tiende a tener un ahorro, siendo que el Estado se va a quedar con gran parte de ese ahorro o con una parte importante, por ahí se eliminan los beneficios de ahorrar. Entonces la persona puede tender a consumir más y eso va a hacer que por ahí en algunos años nos falte capitales para generar inversiones que reactiven la economía. Aún así hay ciertas exenciones que siguen estando vigentes, los depósitos en cajas de ahorros del país, los plazos fijos, o sea, sigue habiendo activos que están exentos, las inversiones financieras... ¿Están exentos de esta ley o están exentos de todo tipo de porcentaje de bienes personales? Están exentos del impuesto de bienes personales, o sea que ya no les afectaba el impuesto anteriormente, tampoco, en la medida que no haya ningún cambio, esto también seguiría estando exento, que resulta muy lógico porque si vamos a agravar a quien financia al Estado, estaríamos teniendo algo que sería contraproducente, o sea, no nos van a prestar porque ese activo pasaría a estar alcanzado por esta tasa adicional. ¿Cuáles son los bienes personales bancarios que pueden ser grabados por bienes personales? Bueno, en realidad los bienes que pueden ser grabados por bienes personales son los saldos en cuentas corrientes, también son los saldos que una persona pueda tener en una cuenta de inversión, eso está grabado, también se considera alcanzado por el impuesto los dólares que uno pueda tener fuera del sistema bancario, y obviamente todo lo que son activos del exterior, cuentas del exterior, eso también está alcanzado por el impuesto, además de propiedades, además de sociedades. En definitiva, todo aquel patrimonio que tenga la persona va a quedar sujeto a este impuesto en la medida que supere los 2 millones de pesos de mínimo exento, que hoy la realidad es que es muy bajo ese mínimo exento sobre el cual ya a partir de ahí hay que pagar. Ahora, en relación a, mencionabas recién, Andrés, el tema de dólares fuera del sistema bancario que son grabados, ¿en qué sentido? ¿Qué dólares fuera del sistema bancario? No, y bueno, por ahí vos recordarás que por efecto pospaso y resultado de esas elecciones, mucha gente empezó a tener una crisis con relación a la situación de los bancos, si iban a poder cumplir con los depósitos en dólares de la gente, si se los iban a especificar, acá en Argentina ya tenemos bastante experiencia en relación a eso, entonces mucha gente salió a partir de ese día a retirar sus depósitos que tenía bancarizados. ¿Dónde está ese dinero? Bueno, seguramente en caja de seguridad. Claro, pero por eso, ¿cómo es grabado si está en el colchón? Y bueno, porque está en el colchón, pero aún así uno tiene que declararlo porque es parte del patrimonio de la persona. Yo si tenía eventualmente 50 mil dólares depositados en el banco y los retiré, yo no podría decir que los gasté, o para decir que los gasté tendría que tener alguna justificación de que los gasté. Si retiré mis depósitos en dólares de la caja de ahorro en dólares y me los llevé al colchón de mi casa, el sistema puede mostrar que estuvieron alguna vez ahí y yo tengo que demostrar que los gasté. Si no puedo demostrar que los gasté, tengo que pagar bienes personales por esos dólares en el colchón. Claro, sí, esa sería un poco la situación. Aún así, muchos también optan por no decir que los gastaron, porque acá en Argentina tenemos dos impuestos que son complementarios. Tenemos el impuesto a las ganancias, por el cual se paga el 35%, y el impuesto sobre los bienes personales que se pagaría el 1,25%. Con lo cual, si yo dilapido esos 50 mil dólares que tenía en el banco diciendo que me los gasté el día de mañana, si quiero realizar alguna inversión, alguna compra de un departamento, de un auto, me va a costar el 35% volver a generar ese patrimonio. Por eso ahí se da esta problemática y por eso también un poco se está viendo que mucha gente cerca de ahora del cierre del año está volviendo de a poquito a confiar en los bancos y a depositar sus dólares en caja de ahorro. Claro, para no tener que después, para que esos dólares no sean interpretados como una nueva ganancia, esa es la idea. Exactamente, exactamente. Ahora, Andrés, eso puede generar también una especie de mercado negro de facturas para mostrar que gasté esos dólares que retiré del banco, empieza una cuestión bastante ilegal, ¿puede estar incentivando ese tipo de conductas? Mirá, cuando existió el cepo anterior hubo mucho control sobre qué uno hacía con sus dólares físicos que había comprado en el mercado oficial, y la AFIP generalmente controlaba que uno no haya gastado esos dólares sin un respaldo. ¿Por qué? Porque esos dólares gastados sin respaldo se consumen a un tipo de cambio mucho más alto que el oficial. Yo entiendo que va a volver esa fiscalización de parte de la AFIP para evitar maniobras para bajar esa caja de dólares que uno pueda tener. Ahora, en términos, bueno, sos un tributarista muy especializado, en términos de recaudación para el Estado, ¿este aumento de bienes personales es un aumento de recaudación significativa? No, la realidad es que el impuesto sobre los bienes personales no tiene una gran porción sobre la recaudación del Estado. De hecho, es uno de los impuestos que menos recaudación se lleva. Este incremento podría llegar a tener algún aumento, pero nosotros como profesionales lo que sostenemos y lo que opinamos es que medidas por ahí sancionadas de forma tan rápida y sin antes consensuarlas con los consejos y colegios profesionales, hay veces tienen efectos adversos. ¿Por qué? Porque muchas veces se tienden a perder capitales que por ahí otros países los tratan mejor o, bueno, eventualmente también se pierden capitales por estructuras que se puedan armar también en otros países. Entonces, acá hay que analizar si efectivamente esta medida va a lograr ese aumento en la recaudación o va a tener un efecto inverso. Ahora, Andrés, uno de los temas que se planteó fue la diferencia entre domicilio y residencia, ¿no? ¿Por qué es clave esto? Sí. Bueno, este es un cambio que se da ahora con el proyecto que se aprobó en diputados. Bienes personales tenía el criterio de que paga el argentino que está domiciliado en el país. El argentino que está domiciliado en el exterior no pagaría bienes personales salvo por sus bienes en el país. ¿Qué sucede? Sucede que el criterio del impuesto a las ganancias es muchísimo más restrictivo porque requiere, además, cumplir una serie de requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos? O estar fuera del país durante un año y no regresar al país por más de 90 días o obtener una residencia permanente en los términos migratorios con el extranjero. ¿Qué sucedía? Mucha gente por ahí con intenciones de irse a vivir afuera ya lograba domiciliarse en el exterior para evitar pagar el impuesto de este año 2019 por este cambio tan drástico y repentino que se da ahora. Con esta modificación ya el término de domicilio no estaría avalado por bienes personales, con lo cual volvemos al criterio de ganancias. Claro, es residencia. No tengo solamente que tener un domicilio, sino que estar un tiempo muy razonable y largo en otro país viviendo. Exacto. Esa es la idea. Sí, necesariamente se tiene que cumplir eso ahora también para bienes personales. Ganancias ya receptaba ese criterio y bienes personales no. Entonces ahora asimilaron la situación y evitan de esta forma que algunos contribuyentes puedan, domiciliándose en el exterior a partir del mes de diciembre, no tengan que tributar. Andrés, última cuestión. ¿Qué opinión comparativamente con países vecinos de la región, Chile, Uruguay, Brasil? ¿A qué niveles llega el porcentaje de bienes personales en esos países? Sí, en cuanto a países del extranjero, el impuesto al patrimonio se está tendiendo a eliminar por todas las distorsiones que genera, con lo cual estamos de alguna medida incursionando en un impuesto que, de hecho, en muchos países ya lo están eliminando. Con lo cual, sí, estamos atacando mucho a la gente que tiene patrimonio. ¿Y distorsiones en qué sentido genera? Y distorsiones, como recién comentábamos, si vos tenés un país que no te va a agravar con impuestos patrimoniales, genera distorsiones en la medida, o sea, genera diferencias entre los países que van a hacer que uno se vea más incentivado a mudarse al exterior que a vivir en Argentina. Eso es lo que puede llegar a ocasionar la competencia fiscal que se da entre los países por los impuestos que nos cobran. Claro, entiendo. Competencia fiscal que juega en contra, desincentiva la inversión en Argentina, por ejemplo, en inmuebles. Claro, sí, exactamente. Se estaría desincentivando la inversión en Argentina con relación por ahí a activos en el exterior, se estaría también desincentivando, bueno, como dijimos, el ahorro y la posterior inversión. Entonces, bueno, como que hay situaciones que conllevan ciertos problemas con estas medidas. No siempre el aumento de la carga impositiva de la presión tributaria tiene el efecto deseado en origen. Muchísimas gracias, Andrés Mal, por estas precisiones en torno a las modificaciones que introdujo la ley que obtuvo media sanción en diputados en relación a bienes personales. Muy buenas tardes. Gracias. Bueno, muy buenas tardes. Chau. Hasta luego. Chau. ¡Gracias!